Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Lorena y este es mi canal Catilore, espero que les guste la propuesta que les traigo el día de hoy. Como sabemos es martes de colores, martes de colores, así es que quienes me vienen siguiendo desde hace tiempo saben que traemos maquillajes coloridos y en esta ocasión combinaciones, pero si aún no me sigues, aún no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando para hacerlo? Es muy fácil y no pido nada más que darle al botoncito rojo que aparece aquí debajo, súper fácil, clica el botón y después a la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que suba un vídeo y no te pierdas de nada, así es que veamos. Hemos tenido martes de colores simples, un solo color ha sido la elección de los últimos martes de colores, ahora comenzamos con las combinaciones, así es que después de ver este vídeo ustedes debajo comenten qué combinaciones les gustaría ver o síganme en las redes sociales y por ahí envíenme sus propuestas. Hoy la combinación será un maquillaje para... podría decirse que puede ser un maquillaje utilizado para la noche, en tonos vino y dorado, esa es una combinación que realmente me gusta bastante y se las quiero traer aquí para ustedes, así es que vamos a empezar hoy, como siempre vamos a estar utilizando niña Elsa, pero no vamos a estar utilizando la NYX Palette, no, esta vez vamos a estar utilizando la de Wet n Wild Nude Awakening, que aquí tiene también algunos tonos vino que voy a estar necesitando el día de hoy para que realmente el color quede bien oscuro y no utilizar negros, no no no, vamos solo utilizar estos, así es que será Niña Elsa y Awakening Palette. Ok, como siempre con que empezamos, con que empezamos siempre, ustedes ya deben saber que siempre comienzo con un colorcito para poder sellar todo el corrector que ya hay aquí, todo lo que haya en crema en el párpado, así es que... Pongamos aquí y ya lo ponemos en la otra y no les mostré que tomé, y esta vez lo hice de esta paleta, el color más clarito de aquí, que es casi, podría decirse que del tono de mi piel y sellamos todos los productos de aquí, para evitar que se formen líneas, si los dejamos sin sellar siempre se van a formar líneas y ahora como siempre nos dedicamos a un solo ojo bien vamos a empezar tomando vamos a empezar con Niña Elsa y vamos a estar tomando un colorcito que nos sirva de transición para ir subiendo el tono poco a poco voy a empezar con este naranjito de aquí para ir dando esa transición de color hasta el tono buscado esta es una transición bastante oscurita pero al agregar el siguiente color le va a ir dando ese efecto de más oscuro, más profundidad vamos colocando poquito a poquito lo dejo, meñamos bien para que no queden las líneas muy muy marcadas que no queda bonito y ahora nos vamos al siguiente color que es este aquí por ahora simplemente con la misma brocha para ir ya mezclando ambos tonos donde más concentro el color como se darán cuenta es aquí en la esquina exterior y después lo voy llevando hacia hacia el centro de mi rostro y ahora para llevarlo a ese color vino que estoy buscando voy a tomar el color el color bordo de aquí de esta otra paleta que es créanme que es un oscuro voy a ir colocando de a poquito cuando logro la intensidad que quiero con un poquito rojo de Elsa difumino hacia arriba ingresando el color como oscurezco justo donde busco mayor profundidad sin irme hacia arriba los colores oscuros tienen que ir trabajándose de a poco para que no nos queden banchones imposibles de mover simplemente es ir aplicándolos y difuminar trabajarlos poco a poco hasta lograr la intensidad y ahora una parte que me han visto hacer varias veces ya es limpiar donde vamos a poner el color dorado y y la y 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 para los tonos brillantes vamos a tomar este dorado de aquí y 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 ahora con esta perdemos un poquito y 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 justo la combinación y les gusto como quedó y y les parece un tono bien bien bordeaux bien vino y dorado para darle ese toque de brillo y glamour que el maquillaje necesitaba y por supuesto unas pestañas dramáticas que siempre son esenciales en este tipo de maquillajes para que quede una mirada mucho más grande y unos labios bastante tranquilos aunque en este caso también podría haber un color un poco más oscuro más al tono de las sombras pero preferí dejarlos más tranquilos preferí dejar los labios más tranquilos en un tono nude utilizamos y y agregue un poco más de brillo en la parte del dorado con un poco de glitter dorado si quise que realmente fuera un dorado intenso así es que agregue un poquito de glitter una sombra en glitter dorado para que realmente resaltara el dorado en los ojos y realmente tuviera el brillo que yo estaba buscando así es que este ha sido el resultado espero que les gusta la combinación de colores a mi en lo personal es un color que yo veía bastante en redes sociales y se decía tengo que probar como queda si realmente queda bonita la combinación de dorado y gordo y que puedo decir me hace falta el vestido de gala nada más y estoy lista para la fiesta un maquillaje como este para ir a un casamiento como invitada quedaría muy bien a mi me gusta casamiento en la noche con un vestido de gala apropiado quedaría perfecto ya sea con este tono de labios o con un color más oscuro a elección del gusto de cada uno bien espero que la propuesta les haya gustado y recuerden que si esperaron hasta este último momento para ver qué pasaba con el maquillaje y no se han suscrito todavía ¿qué están esperando? es muy fácil simplemente botoncito rojo que aparece aquí debajo y después campanita de notificaciones para que youtube les avise cada que suba un video y no se pierdan de nada bien recuerden que todos mis redes sociales están aquí en la cajita de descripción junto con esos regalitos esas cosillas que siempre les ando dejando por ahí así es que abran la caja de descripción síganme en las redes sociales y si tienen un maquillaje para proponerme etiquétanme en la foto etiquétanme en la foto para que yo lo vea y si descubro como lo hicieron aquí les traeré esa opción así es que recuerden síganme en instagram especialmente y en facebook para que puedan etiquetarme en esas fotos que quieren que yo intente recrear bien este ha sido el martes de colores combinaciones combinaciones del día de hoy así que los estoy viendo con más propuestas para todos ustedes y recuerden que no se olviden darle like recuerden darle amor al video cuanto más likes tenga este video mejor mejor quiero ver si ustedes pueden lograr que este video llegue a los 100 likes que opinan creen que si? creen que pueda llegar? ustedes dejen sus likes aquí háganos llegar a los 100 likes y veremos cuál será la siguiente propuesta de martes de colores así es que por ahora me despido nos vemos con más propuestas para todos ustedes y ahora adiós 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 adiós